aquí estamos en otro vídeo vamos saliendo de qué es la santísima trinidad la santísima trinidad urbanización santísima trinidad y vamos a seguir para arriba así vamos a ir a una que se llama y alto de la escándia ni sabía yo luna escándia había oído está una que se llama alto de la escándia y quizás es otra que la colonia escándia por ejemplo ahí hay unos hay unos edificios los lirios condominio los lirios bonito aquí seguimos en las calles de san salvador esta vez en ayuntos tepeque y saliendo de la santísima trinidad y bueno vamos a ver a dónde nos vamos a meter lo que queremos hacer es enseñarle las calles haciendo ahí está la canchita grande acá porque aquí para abajo también hay grande allá hay otros edificios y aquí para abajo había así como tipo colonia también de verdad no olviden dejar su like con un like que nos dejen por vista eso es bastante y aquí para arriba vamos a ir así de si ahí pero si no en la descripción del vídeo le vamos a poner cosa que vamos a ir aquí arriba y en la descripción del vídeo le vamos a poner mira mira tomándole fotografías a la vista mira es que si es que si es que si es que si hombre ya vamos a tomar a ver aquí aquí no hay no hay en esto mira no no pero vamos aquí aparentemente tiene tope ajá pero quizás no ya estamos en lo alto de la estamos al lado arriba de la santísima trinidad que ahí decía mira aquí ya termina de aquí a ver para dónde va esto espérate vamos a ver no lo habías puesto aquí no como no ve aquí vamos a salir a alguna parte vamos a ir a salir pero pienso que nos vamos a regresar dice aquí vamos a ir a salir a los altos ve de la escandia que no es mira pues ajá ajá si aquí andamos va tiene tope tiene tope esa tiene tope la otra de aquí abajo dice que te lleva vamos a ver instalaciones deportivas municipales dice si va aquí vamos de regreso mira vamos a ir allá abajo allá si bonito ahí es privado creo al tope mira si vale vamos a ver pues ahí es como que es mirador el gato desconectado vale avenida del cerro se llama aquí eso quería ver yo ah si se llama avenida del cerro acá vamos a ver vamos a ver si me podemos parquear aquí vaya que lo amo ay que bonito ay que bonito este mañana se va a pasar la reputación tomando todo el margarita se va a parar la reputación se va a pasar la reputación de la reputación la reputación no la limpeza y aquí estamos de aquí vamos para afuera aquí estamos y vamos de regreso para afuera ya vamos de salida vamos a pasar ahí por la aquí no sé a dónde va a salir esto yo quité el mar aquí vamos a irnos aquí es para enseñarles aquí si no 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 sabemos dónde andamos nunca nos hemos metido en esta zona pero mire yo lo que quiero andarles enseñando aquí es nomás salir de la santísima agarramos a mano derecha va y en la descripción del vídeo van a ver cómo es que se llama aquí yo creo que esta es la escandia quizás 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 no sé pero aquí andamos ahí está mi casa va a decir alguien la jaca vale no reparto domingue se llama para allá no hay pasada están arreglando la calle o sí sí hay ah pues reparto bienvenidos a reparto domingue dice aquí a un costado de la santísima sería a un costado de la santísima sería sí así dice reparto domingue dice aquí hay tope honestamente no no hay tope allá abajo yo creo que esta calle va a salir a la santísima de veras no es que allá abajo había una entrada ah bien que si va ajá pero no vi el nombre yo por aquí nos vamos a regresar aquí andamos perdidos pero aquí andamos porque no veníamos para acá pero ya que andamos aquí exacto buena vista tienen esto sí sí hombre y bien sobrepoblada o sea que aprovechan la vista sí hombre ya no hagan más niños ya nunca vemos jejejeje jejeje jejeje y pavimentación pasada de dos colonias San Francisco dice ajá calle sin salida hay tope entonces aquí damos la vuelta ay no hay salida pues no se puede dar vueltas allá yo pensé que se puede ir no aquí tenés ajá ya esto pues como que es río o algo así se ve sí sí aquí vamos de regreso para afuera a ver y la cámara aguantó no que ya se apagó y vamos grabando solo con el teléfono ajá ellos tienen una buena vista mira sí pero es peligroso a la hora de los derrumbes ¿eh? no porque pero aquí ve ahí es fresquito fresquito sí aquí fresco mira ve hay terreno hay palos ahí sí ya cuando este viejito un terrenito así quédale ya casi va un poquito unos cuantos añitos más hay que irlo comprando ya hay que comprarlo hay que sembrar los palos ya para que dentro de 10 años que el señor este viejito sí mira mi mundo hay bastante vegetación sí pasamos ahí sí ay me voy gracias ¿cómo se llama aquí? San Francisco San Francisco va y ahí tu te peque va gracias es la San Francisco la otra cancha sí ah pues es la colonia San Francisco ni sabía yo que existía una colonia San Francisco aquí suscríbase si no lo ha hecho ayúdenos dejando su like aquí creo que vamos a salir allá abajo ya vamos a aterrizando ya vamos a aterrizando ya vamos a aterrizando hay la niña hay la niña a ver si hay salida ay si no nos regresamos aquí arriba hay ya vamos a aterrizando ya llevamos 12 minutos y por aquí nos quedamos nos vemos en otro vídeo pásenla bien y bendiciones saludos gracias 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 gracias